¿Qué es el Congreso de la Nación? Así que hoy con una presentación más que importante en lo que hace a las fibras neuquinas, a las fibras naturales neuquinas, esto ha tenido un largo recorrido en nuestra provincia, tan largo que es milenario. Tan largo que nosotros somos una provincia trashumante de hace muchísimos años, como dije, milenario. Y desde ahí, al llegar a esta instancia de estar hoy en el Congreso de la Nación, la verdad que es un esfuerzo tremendo de los neuquinos, con la visión política de los gobiernos de Neuquén, de poder darle un valor agregado al esfuerzo de los crianceros. Las fibras, en principio, instalarlo en el criancero, porque el criancero está acostumbrado a la cría y está acostumbrado a la venta de la carne y a la venta del vellón. Lógicamente, de ahí a tener una técnica particular de peinado para lograr estas fibras tan codiciadas en el mercado textil, ha llevado todo un proceso en la provincia para que se interprete de que ese valor, ese esfuerzo del peinado a los chivos, lógicamente, les iba a dar un ingreso mucho más importante a los crianceros. Después también, la apuesta de la provincia. La provincia tenía que invertir en plantas, en plantas de procesado, de industrializar. Esa lana se hicieron dos plantas, una de moair en Zapala y una de Kashmir en Chosmalal. Y realmente empezaron a dar el resultado del hilado industrial de la lana de los crianceros. Después vino el paso de querer darle más valor agregado y llegar a los diseñadores, al diseño, a nuestra gente local, porque nuestras mujeres y también hombres tienen mucho sentido de la estética con respecto de lo que pueden hacer con su lana. Y creo que eso también lo da la pertenencia. Cuando vos amás mucho algo y es ancestral en tu familia, el amor a lo que haces cambia, nunca equivoca el rumbo. Desde ningún punto de vista va a equivocar el rumbo. Estamos exportando, este año se exportaban 25.000 kilos de mucha calidad. Nosotros tenemos una calidad importante, así que bueno, presentándolo en sociedad, esto no termina acá, esto continúa. Así como empezó hace cientos de años, tiene que continuar con el esfuerzo de todos para colocarlo en un mejor mercado y poder instalarlo en el mundo. El trabajo principalmente lo ha llevado adelante el Ministerio de Producción, en cabeza de Amalia Zapag, de Facundo López Ralli, el ministro, quienes verdaderamente hacen un gran trabajo en lo que hace a la producción, al técnico, a la ida al campo, a recorrer, al seguimiento, al acompañamiento del criancero, ¿no? Porque hay que comprender cuestiones culturales, hay que comprender un montón de aspectos. Esto no es tan sencillo como se ve hoy en una prenda. Este es todo un proceso de cambio cultural y demás. Al Consejo Federal de Inversiones, que la verdad que el CFI es un fenómeno, nos acompaña permanentemente en todo lo que consideran que es positivo para la provincia, lo evalúan como es el CFI, que es una institución de gran responsabilidad, pero agradecimiento infinita. También ha tenido que ver GIP. Nadie puede engañarse que este tipo, traer esto a Buenos Aires implica muchísimo gasto o mucha inversión, para no llamarlo gasto, porque para nosotros es inversión. Así que GIP, que es la empresa nuestra de bandera de la provincia de Gas y Petróleo del Neuquén, nos acompaña permanentemente. Emilio Monzó, por supuesto, presidente de la Cámara de Diputados, que ha permitido que este evento se lleve adelante. Y no puedo dejar de mencionar que sin los equipos, tanto de mi equipo personal como equipo de producción, y agradecer infinitamente al personal de la casa. Ustedes no se imaginan, la gente de la casa del Congreso de la Nación, la gente de cultura, tanto del Senado como de diputados, en cabeza de las directoras, a todos, a todo el personal, a todo el personal, seguridad, todos, todos, sin excepción, la garra que le han puesto para que Neuquén esté presente en el Congreso de la Nación. El himno provincial para todos los neuquinos es emotivo. Desde que se aprobó el himno, los neuquinos cuando lo cantamos nos emocionamos, porque es nuestra vida misma, ¿no? En el Congreso es como que te da más emoción, ¿no? Poder decirle a los argentinos, esto es lo que siento por mi provincia, y esto es lo que te doy como provincia. Somos Jumbrel, María Eugenia Arguelles y Lucinda Wamsley, somos de Bariloche y de Villa Langostura. Nosotras hicimos una colección de seis piezas para este evento en particular. Trabajamos con el arquetipo de la bruja, de la reina, del bosque, trabajamos un poco con todos los conceptos de lo astral, las constelaciones, tratamos de que se vea un poco lo natural de la Patagonia que tenemos allá. Y yo soy Oscar Mardones, de Paso Aguerre, Neuquén, así que criadores de cabra de Angora, donde sale el mejor moír que está hoy en el boom de la provincia y de otros países. Así que, bueno, gracias por estar, dejarlos participar, traerlos a esto que nosotros siempre anhelamos, podamos poder mostrar lo que es el producto, lo que es el sacrificio que está volcado sobre algunas prendas, como esta. Entonces, este es un chaleco de moair, así es que, y como están las otras prendas por ahí, y lo que se está viendo en las mesas, como ahí está acá, esto, también, moair, neuquino. Así que, para nosotros es un gran honor venir a mostrar y hacer saber, y que la gente entienda qué es lo que es el moair, y qué es lo que cuesta para llegar a producir un moair de esta calidad, para llegar a tener un tejido de primera, una prenda de primera. El proceso productivo de esto lleva bastante tiempo. Una persona, para llegar a tener un excelente animal, donde puede sacar un moair de primera, tiene varios años. Como mínimo, aceleradamente son tres años, para llegar a tener un mejor moair, y entrar a hacer este tipo de prendas. Bueno, mi nombre es Juan Ángel Zapac, soy presidente de la Cooperativa de Pequeños Productores Zona Centro, y hoy estamos participando en el evento, junto a otros productores de artesanas, y representando a todos los productores de la cooperativa. La verdad que es un evento muy importante para nosotros, porque venimos a mostrar la fibra, lo que producimos en materia prima, y es un conjunto, tanto de diseñadoras, de artesanas, y de nosotros que hacemos el moair en un proceso y una decisión política para poder mostrar esto acá en el Congreso. Eso es lo más contento que estamos. Y aparte estamos participando en conjunto también con la otra planta de Minimil, que es de Chomalal. Que, bueno, las dos organizaciones tratando de difundir y de dar a conocer lo que es el moair en Neuquén. Bueno, mi nombre es Cecilia Palavecino, yo soy miembro de una PyME familiar, Huellas, que tiene un modelo de negocios, donde no solo somos nosotros la pequeña PyME familiar, sino que integramos a artesanos de toda la región donde nos manejamos, que es el norte neuquino. En este evento en particular hemos venido con el orfebre Gustavo Nahuel y con la artesana en fieltro Liliana Montenobo, que son parte del equipo Huellas. Venimos a este evento como traccionadores de lo que son las fibras naturales de nuestra provincia. Nosotros administramos una planta en el norte neuquino, en Chosmalal, de Minimils, que es de la provincia, y a su vez estamos haciendo nuestra planta propia de baja escala en el mercado concentrador de Neuquén. En estos años hemos desarrollado, con un proyecto de responsabilidad social, las fibras naturales neuquinas. Digo de responsabilidad social porque hacemos un gran trabajo de extensionismo en el campo con los crianceros, con nuestros crianceros del norte neuquino. Y esas fibras son las que traemos hoy acá a que brillen en este evento. Quiero especialmente agradecerles a esos crianceros que creo, estoy segura, que es la mayor riqueza que tiene nuestra provincia.